La semana las estadísticas muestran que casi 200 niños y niñas han perdido la vida a causa del COVID. Es Rosemary Ávila quien nos amplía la información acerca de estos datos. Según la parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, hay al menos reportados 65.504 infectados. Estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, además de 194 fallecidos por esta enfermedad. Hay que tomar en cuenta que también se hace una distribución de casos. Todo depende del rango de edades y sexo de estos pequeños pacientes. Y es por eso que les informamos que en el caso de menores de edad, entre 0 y 9 años, se ha reportado un total de 9.147 infectados de sexo masculino y 8.617 niñas o adolescentes también infectadas con coronavirus desde el inicio de la pandemia. En el caso de niños, niñas y adolescentes, vamos a mencionar el rango de edad entre 10 y 19 años, con un total de 28.706 infectados de sexo masculino y de sexo femenino. Son un total de 25.034, pero las cifras que también causan alarma son las de menores fallecidos. Y es que según el reporte del Ministerio de Salud, entre los 0 y 9 años, han fallecido al menos 58 niños o adolescentes. Y en el caso de niñas, son 42, ya sea entre esta edad. Y también tenemos el rango entre los 10 y los 19 años que se reportan hasta este momento 37 hombres fallecidos y 57 niñas o adolescentes fallecidas.